en la pista de marrano quien esta en la pista de marrano a ver una clavadita en la pista de marrano como funciona esto aca a ver eso 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 es barrito barrito mamita que gano el video y aca quien esta a ver quiero ver la exhibicion a ver le paseo el ping pong le mete por la bolita le mete la bolita ahi va ahi va le salio por el rabito coge el otro coge el costal se mete en el costal se va en el costalado coge el aro mete el aro y ahora va a comer barro se tira el barrial vienes aquí viene un arrecheo viene sacandolo como un bolio se mete en el costal mete las patas en el costal salta, salta, salta hasta allá metela, metela no, oiga arréglame